Les hablamos ahora de la encuesta de la EPA. Buenas noticias para Castilla-La Mancha porque el paro bajó en la región 38.300 personas en el tercer trimestre, un 17,45% menos con respecto al trimestre anterior. Por lo que la tasa de desempleo en la región se ha situado en el 18,60% y el número de desempleados en total son 181.000. Pero un punto a destacar, el paro juvenil que cayó 21,13.600 personas. Datos que sitúan a la región, la segunda en toda España. Según los datos de la encuesta de población activa, el número de ocupados al término del mes de septiembre se situaba en Castilla-La Mancha en 792.300 personas y la tasa de actividad en 58,9%. A nivel nacional, el número total de desempleados se sitúa en 3.731.700 personas, su cifra más baja desde el cuarto trimestre del 2008. En cuanto a la población joven de Castilla-La Mancha, los menores de 25 años sumaron un total de 37% de desempleo, siendo las mujeres las más perjudicadas, con 10 puntos más sobre los hombres desempleados en el mismo tramo de edad. Son más de 28.000 parados, menores de 25 años en la región. Esta cifra se dispara entre los mayores de 25 años, con un total de 181.000 desempleados, de los que 100.000 son mujeres. Yo tengo que estar hoy siendo las personas más felices de esta región. Porque además dije hace dos años que o le dábamos la vuelta a la tortilla del paro o personalmente a mí no me merecía la pena estar al frente de ninguna institución. Y tengo que decir que ya hemos eliminado 50.000 parados de la anterior legislatura, de la época de mi antecesora Cospedal, y además otros 36.000 que se encontró ella. Por tanto, no quiero hacer ningún análisis estrictamente de partido ni de político. Digo que 86.000 ocupados más, 81.000 ocupados más, 86.000 parados menos, en una región que está encabezando los rankings en generación de empleo y haciéndolo sobre todo en aquellas cosas que duelen más. Porque está mal cualquier parado. Pero entiéndanme, encontrarnos como nos encontramos miles de familias con ni un solo, ni un solo miembro de la familia con empleo, con todos los miembros de la familia en paro, eso es absolutamente doloroso. Hemos reducido el paro de larga duración un 40%, más que nadie en España. Y el paro juvenil, que estaba en el 59%, lo hemos reducido 21 puntos. Por tanto, celebro y mucho los datos de la última EPA de empleo que nos coloca como de las comunidades autónomas que más esfuerzo y mejores resultados están consiguiendo en el empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!